Listo, entonces, neumonía adquirida en la comunidad en pediatría. Primero me presento, mi nombre es Raúl Maya, soy estudiante de medicina de la Universidad Nacional, actualmente en noveno semestre, y esta exposición la hacemos por una iniciativa del grupo de interés en pediatría, PIC. Entonces, que ya lo conocen, pueden estar muy familiarizados, pueden buscar los videos, en fin. ¿Neumonía adquirida en la comunidad? Uf, denso, o sea, cuando uno piensa en neumonía adquirida en la comunidad, uno dice, es tan importante, todos los tienen, todo el mundo llega por neumonía o no, que se hace, uno entra como tal en un enredo. Y la idea es que, como entramos con este pequeño chiquín, entonces podamos ir resolviendo algunas dudas, resolviendo algunas pautas, para poder decir ya al final como, bueno, listo, salí de esto y pude atender bien a los pacientes. Entonces, ¿qué pasa? La neumonía es una enfermedad muy frecuente, generalmente desde los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo en realidad. En Colombia, de hecho, es una de las principales consultas en pediatría y consultas por urgencias. Hay un reporte de más o menos de 120.000 consultas anuales al año por neumonía. Y mencionan prácticamente que de 50.000 egresos de mediados de 5 años son por esto mismo, por neumonías adquiridas en la comunidad. Es importante conocer un grupo poblacional. En Colombia, el grupo poblacional más afectado está entre los primeros 5 años de vida, que de hecho se hicieron unas guías de práctica clínica de neumonía y bronquiolitis. Entonces, si tienen algún tiempo así chismosial, entonces las pueden ver. Se pueden reconocer los gérmenes, el 90% de los casos, pero la mayoría de los gérmenes, el 50% de hecho, es por neumocongo, aquí en Colombia. Y hay algo muy importante que hay que saber, y es que una cosa es antes y una cosa es ahora, como lo estamos viendo. En 1994, más o menos, había 358 fallecidos por neumonía adquirida en la comunidad. Y en general, por infecciones de vías respiratorias bajas. ¿Qué pasó? Que actualmente los casos se reducieron bastante. Ahorita ya solamente están como entre 25, 50 por 100 mil pacientes. Y es algo muy importante en el sentido de que ya se conoce la enfermedad. Ya se tienen nuevos, pues no nuevos, pero ya se tienen como tal una idea de antibióticos. Y algo demasiado importante también quiero mencionarles es la vacuna. Entonces, es muy importante que nosotros podamos vacunar a nuestros niños, porque así se redujo en grandes cantidades lo que es esta enfermedad. Pero bueno, es una cosa tan importante que es. Todo el mundo dice como, bueno, listo, sí, es muy complicado. Pero la neumonía como tal, definición general, es una infección aguda del paréntema pulmonar que genera más manifestaciones sistémicas. Síntomas respiratorios agudos y que se acompaña de infiltrados en la radiografía de tórax. Esta definición ha ido cambiando bastante, pero entonces es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Es una infección en el pulmón. Presenta síntomas. Y añadido a eso, entonces, neumonía adquirida en la comunidad, pues ya nosotros lo vemos y es como que es una infección del paréntema pulmonar, repetimos. Pero entonces, en niños que no han sido hospitalizados durante la última semana o que cuando ya entran al hospital, en las primeras 48 horas, presenten estos síntomas y presenten esta infección. Si ya pasaron más de 48 horas, ya se conoce como neumonía adquirida asociada al cuidado de la salud. También tiene que cursar con una evolución menor de 15 heridas. Y es muy importante que también tengamos en cuenta lo que es neumonía complicada, que es la infección del paréntema pulmonar, más otros efectos patológicos, como lo son abscesos, derrame plebral, empiema y demás complicaciones que se pueden dar durante el mismo proceso de la neumonía adquirida en la comunidad. Y entonces, ¿qué pasa? Primero que todo, llega un germen. Entonces, la bacteria llega al pulmón y ahí se localiza. Hay varios, por así decirlo, la infección depende de muchas cosas, tanto de la gente como del huésped. Entonces, de la gente ya podemos hablar de un tamaño del inóculo, un nivel de virulencia, bacterias, virus y demás. Pero entonces, también tenemos factores propios del huésped, lo que es inmunosupresiones, estado nutricional, inmunológico y demás. Además, los factores propios del huésped son su capacidad para reaccionar ante estos. Y luego, llega al pulmón. ¿Cómo llega al pulmón? Principal y lo más importante, prácticamente la mayoría llegan por vía inalatoria. Entonces, se respiran y llegan de vía continuidad. Entonces, bajan por el sistema respiratorio y llegan al pulmón. También pueden pasarse hematógenos por sangre y también puede ser por aspiración. ¿Y qué pasa? Se localiza en ese alveolo. Entonces, cuando llega ese alveolo, el cuerpo se tiene que defender. Y la respuesta del cuerpo es con una respuesta inmune, por así decirlo, inflamatoria. Macrófagos, poliformorfos nucleares. Toda esta respuesta y toda esta batalla que se está generando en el pulmón, lo único que hace es desencadenar un daño tisular y endotelial. Bien, se está luchando contra el germen, pero también se está dañando el mismo pulmón, el mismo alveolo donde está localizado. Entonces, hay como unas cuatro fases anatomopatológicas, que son como la congestión, hay una vasodilatación, las primeras 24 horas. Después empieza lo que es la hepatización roja, que entonces hay unos depósitos de fibrina en estos alveolos y esos depósitos de fibrina van incrementando hasta que generan tapones fibrosos, fibrosos. Y llega al punto en el cual literalmente el alveolo se ve completamente dañado. ¿Qué pasa? Tenemos factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo dependen de todo, del huésped o de factores externos. Factores de huésped. Entonces, tenemos como tal la prematuridad y bajo peso. Ya sabemos que nuestros chiquitos prematuros son muy susceptibles a la mayoría y gran parte de las enfermedades. Enfermedades crónicas, cardiorespiratorias, inmunitarias o neuromusculares. Pacientes con antecedentes de IMOC o demás enfermedades neuromusculares. También hay que pegarle el ojo porque son factores de riesgos incrementados. Malnutrición, asma, operatividad bronquial, infecciones respiratorias recurrentes. Es muy importante ver que estos pacientes que tengan infecciones respiratorias recurrentes, pues sospecharle alguna inmunodepresión. Antecedentes de otras enfermedades también hay recurrencia, como lo son la otitis. Anomalidades congénitas, como paladar hendido, fístula tracheoesofágica. Que todo esto son condiciones que nos generan como tal a un mayor riesgo. Y también tenemos factores externos. Lo que es hacinamiento, la asistencia a guarderías. Ya sabemos que las guarderías son como nuestra principal fuente de virus y enfermedades infecciosas para nuestros niños. Exposición a contaminantes ambientales, al humo del tabaco. No recibir lactancia materna es muy importante. Y eso me hago mucho énfasis en que esto es prácticamente un factor de riesgo para todos nuestros niños. Y es la lactancia materna. La lactancia materna obligatoria a los primeros seis meses. Si un niño no recibe esta lactancia materna, le estamos privando al niño de muchos, 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 muchos anticuerpos. Muchas sustancias que de verdad al niño le van a ayudar bastante. Bajo nivel socioeconómico y la no vacunación. Como lo repito, como lo había dicho antes, la vacunación es algo muy importante. Porque es tan importante y aquí les vengo a traer el famoso PAI. Y es que gracias a la vacunación hemos podido reducir en gran parte muchas de esas infecciones. Y muchas complicaciones de estas mismas infecciones. Entonces, tenemos vacunas como las pentavalentes que tienen como en parte una vacuna de hemofilos influenza tipo B. Tenemos vacunas con el neumococo. Dos, cuatro, seis meses ya se conoce la canción. Y si no se la conocen, pues busquenla por YouTube. Es muy divertida. Pero, entonces, la vacunación es algo muy importante. Si nosotros no tenemos vacunados a nuestros niños, los hacemos más susceptibles a que de verdad tengan estas enfermedades y que se puedan complicar a futuro. Etiología. Bueno, ya sabemos que algún germen, virus, bacteria, llegó al pulmón. Se localizó en el alveolo. ¿Qué pasa? Que este depende prácticamente de la edad del paciente. No son las mismas bacterias las que van a colonizar a un neonato que las que van a colonizar a un niño mayor de cinco años. Entonces, en los neonatos tenemos, perdón, en los neonatos es importante aclarar que una cosa es que los neonatos no reciben, o sea, no se les, en definición, no tienen neumonía adquirida en la comunidad. Recién nacidos tampoco. Entonces, los recién nacidos, los que dicen es neumonía neonatol. Y es que prácticamente ellos los primeros tres días tienen esta infección. Infecciones principalmente por canales del parto. Entonces, lo que son enterobacterias, los esterotococos del grupo B, listeria, clamidia y demás. Virus como el herpes, el sismagalovirus, enterovirus. Ya cuando nuestro niño está creciendo, entonces, del primero al tercer mes, pues ya aparecen otros gérmenes que son más prevalentes en estas edades. Lo que son virus respiratorios insitiales que de ahí en adelante van a aparecer un montón. Lo que son influenza para influenza y adenovirus, que el adenovirus de por sí es bastante frecuente en nuestros pacientes lactantes. Entonces, bacterias, neumonía, esterotococos del grupo B siguen apareciendo y es muy importante que tengamos en cuenta que a medida que van creciendo, entonces van apareciendo bacterias como lo que son el hemófilos, el neumonía y el taurus. Perdón, discúlpeme ahora sí. Entonces, el paciente generalmente puede decirse que es muy poco frecuente que presenten infecciones, por lo que son micoplasma, neumonía o clamidia, tracomatis. Pero, digamos que en estas edades tan grandes, ya estos gérmenes se convierten en gérmenes atípicos que también tenemos que tener en cuenta. Son muy pocos frecuentes, pero es bueno tenerlos en cuenta. Para pacientes ya bastante grandes, la mayoría de infecciones, pues los mismos gérmenes como tal. Es importante, los primeros dos años de vida, los primeros años como tal a los lactantes, hay una predominancia para las infecciones virales. Entonces, es muy importante tener caracterización de eso, o sea, que los primeros dos años de vida es más probable que haya una infección viral que una infección bacteriana. Aún así, no hay que descartarlas, entonces, es concomitante. Uno puede decir como, bueno, vamos a sospechar esta infección, vamos a sospechar este otro tipo de infección. ¿Cómo saber si es viral o bacteriana? Muy difícil, es bastante difícil, eso ya les hablé después de pruebas y demás. Pero entonces también, presten atención a algunas enfermedades extrapulmonares que pueden dar también. Por ejemplo, hay conjuntivitis en los pacientes con clamidia trachomatis. Entonces, que hay, y pues podemos decir que hay una conjuntivitis, hay una mayor predilección a que sea bacteriana. Otitis media, pues es mayor predilección a que también sea bacteriana. Manifestaciones clínicas. Entonces, tenemos sistema respiratorio alto, sistema respiratorio bajo. Sistema respiratorio alto podemos cursar con lo que al principio puede parecer cualquier gripa. Una rinorrea, un fremito nasal, malestar general, estornudos. Pero entonces, cuando vamos a bajar a los síntomas respiratorios bajos, tenemos ya lo que es la tos, la taquimnea, dificultad respiratoria, crepitos albedares y retracciones subcostales. Es muy importante. Esta última, las retracciones subcostales, solamente se dan en pacientes que ya están, bueno, las retracciones graves se dan en pacientes que ya están severos, severos, por así decirlo, que ya tienen más, es más complicado. Entonces, las principales manifestaciones clínicas y lo más importante es la taquimnea. Un paciente que llega con taquimnea, el niño me llega con taquimnea, respira muy rápido. La OMS dejó como tal la definición de taquimnea dependiendo de la edad. Los primeros dos meses, entonces es una respiración, más de 60 respiraciones por minuto. Entonces, del primer año de vida, más de 50. Del primer año a los 5 años, más de 40. Y de más de 5 años, pues más de 25, hasta que ya llega la adolescencia y ya se comporta la taquimnea como un adulto. Pero entonces, es muy importante que este signo lo tengamos en cuenta. La taquimnea es algo relevante. Y el paciente generalmente suele también presentar fiebre, fiebre con escalofríos en la mayoría de los casos. Estos dos, por sí solos, ya tienen una alta sensibilidad. Entonces, la mayoría de pacientes que si el paciente me llega con taquimnea y fiebre, descarta la neumonía y es lo primero que uno va a tener que hacer. Llega también con, puede tener baja saturación, pero esto es un signo de gravedad. El paciente que ya me llegue con baja saturación, yo ya llego, este paciente está malito, de verdad. Entonces, necesito mirar, vigilar bien a este niño y mandarlo respectivamente, si lo hospitalizo o si lo llevo a UCI, o dependiendo, ahorita más tarde les cuento cómo es la cosa. Pero entonces, algo importante, también tengo que aclararles, la fiebre. La fiebre por sí sola, si aparece, no es como tal predictivo de neumonía. Las causas de fiebre en paciente adulto y en paciente, en niños, infinitas. Podemos tener fiebre por cualquier cosa. Entonces, es muy importante que tomemos estos dos valores. La fiebre, asociado, y más la taquimnea. Aquí, les dejo una tabla de un estudio que se realizó de la sensibilidad y especificidad. Entonces, recordemos que sensibilidad es más probable que me capte los pacientes positivos y especificidad es que diga como, bueno, esto sí tiene. Entonces, la sensibilidad lo que me va a atrapar es a la mayoría. Si tiene taquimnea, es muy, 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 muy probable que sea neumonía adquirida en la comunidad de neumonía en general. La taquimnea... Esperen, y ya les activo el cursor. Aquí. Ya. Entonces, Si tenemos taquimnea, prácticamente una sensibilidad del 81% y principalmente en los pacientes menores de 5 años. Recuerdan que yo les dije que nuestro perfil epidemiológico estaba en los pacientes menores de 5 años. Entonces, que había más probabilidad de que ellos tuvieran complicaciones o que incluso había mayor probabilidad de que le dieran a estos mismos pacientes las neumonías. Que consultaran por esto. Exacto. Aquí tenemos una sensibilidad altísima y una especificidad que funciona tan bien. ¿Recuerdan que yo les dije que las retracciones no eran tan sensibles? Digamos que si un paciente no me llega con retracciones, yo no descalco que tenga neumonía. ¿Por qué? Porque las retracciones pueden ser tardías. Entonces, ya si el paciente me llega con retracciones, puede ya tener más complicaciones. Entonces, si llega con taquimnea, lo manejo. Y si llega con retracciones, pues ya aún más, con más razones lo tengo que manejar porque de verdad el paciente me está complicando. Es muy importante que tengamos en cuenta el triángulo de aproximación diagnóstica. Entonces, la apariencia, si la tiene un... Yo como miro al niño. Entonces, recordemos rápidamente la circulación, el estado de conciencia y el estado de apariencia. Si el niño está inconsciente, si el niño tiene piel muteada, si el niño... Estas cosas que me van a decir, como que si el niño está somnoliento, como que... Esas cosas me van a decir, no, coge a ese niño y de verdad maneja. Entonces. Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variables, muy variadas. Hay algo muy importante y es una clasificación, según su etiología, principalmente. Y son las neumonías típicas y las neumonías atípicas. Entonces, yo hablo de una neumonía típica cuando tengo estas bacterias principales. Lo que son el neumoni, hemofilos influenza, esceptococopiógenes, estapilococopaurus. Estas son las principales bacterias. Generalmente, pues casi no tenemos pacientes... Pues, si digamos, ya tienen estapilococopaurus, si tienen ese tipo de infección por hipiógenes, pues ya son pacientes que se van a complicar. Pero la mayoría, y en su gran mayoría, están neumonías y hemofilos. Y estos pacientes presentan una clínica que no se puede decir como... Bueno, es como tal normal. Que entonces es como la fiebre, los escalofríos, dolor costal, tos, productiva. Recordemos que la espectoración como tal en los niños, pues no podemos hablar de una espectoración. Es que el niño me va a escupir, me va a espectorar. Pero entonces sí puede haber una tos con movilización de secreciones. Y una ausencia de sintomatología extrapulmonar. Generalmente, nuestros pacientes con neumonía típica no suelen hacer tantas complicaciones. Cosa a menos de que ya sean infecciones un poquito más severas o que el paciente tenga algunas afecciones de base. Algunos factores de riesgo, como ya le había dicho. Neumonías atípicas. Entonces, las neumonías atípicas yo las puedo decir como, bueno, pueden ser virales o bacterianas. Entonces, recordemos, entonces, el micoplasma y la clamidia neumonía. Que son como tal nuestros dos principales gérmenes documentados, que son gérmenes, bacterias atípicas. Pero virus, también tenemos muchos. Que el virus respiratorio es incitial, para incluencia, denovirus, ya lo había mencionado. ¿Y qué pasa con ellos? Que en los niños, en los pequeñitos, los menores de tres meses, en ellos no vamos a tener la fiebre, como yo les había dicho. Puede que ellos no presenten fiebre. No son todos los casos, la mayoría presentan fiebre, pero digamos que hay casos en los cuales los pacientes no presentan fiebre. Y aún así llegan con su taquimea. Entonces, tengan cuidado de que, pues, para no decir, no, este paciente no tiene fiebre, pues, chao. Y es muy importante también, y es que en algunas neumonías atípicas, también son afebriles. Entonces, no suelen presentar fiebre como tal característico. Y lo que presentan son febrículas, también pueden darse. Y hay otras cosas que son muy importantes, extrapulmonares, que yo puedo ya orientar en las neumonías atípicas. Puedo decir como, bueno, eso puede ir por micoplasma. Si tiene anemia embolítica, exantemas. Si yo puedo decir como, bueno, tal vez una clamidia neumónica, una sinusitis, arangitis. Y la coriza en los virus respiratorios. Síntomas gastrointesinales, síntomas urinarios en los pequeños. Entonces, son cosas que uno dice como, bueno, probablemente sea una neumonía atípica. Entonces, vamos a mirar otras cosas. Aquí, como les decía, la separación. Entonces, atípicas y típicas. Generalmente, de importante. También quiero que les quede en claro, hay una diferenciación. Y es también con, de las infecciones respiratorias bajas y es con bronquiolitis. Los pacientes con bronquiolitis, la mayoría de veces suelen ser pacientes lactantes. Y esa es una enfermedad que se da principalmente, si no digo la gran mayoría, en lactantes o niños pequeños. Entonces, pues puede darse. Generalmente es asociado más como a estaciones. Pero ellos, el diagnóstico diferente, o sea, la forma de diferenciarlo es prácticamente por presencia del estridor. O del estridor, básicamente. Entonces, importante. Aquí, como yo les decía, la neumonía atípica no suele tener temperatura alta. Taquimidas es infrecuente atípica, pero es muy frecuente. O sea, tenga taquimidas sospecha. Entonces, la misma. Esto es muy importante. Y se los voy a explicar después. La PCR puede ser normal en una atípica. Y los patrones de radiología también son muy diferentes entre los dos. Ahorita, más que todo, les explico. Esto es también muy importante. Las neumonías atípicas suelen hacer brotes. Entonces, a lo que se refiere es que ya hay como un nexo epidemiológico en como, bueno, Tacho, esto es un virus. Entonces, ¿cómo me llevo este virus? Generalmente, pues hay familiares que tengan el mismo virus. O que hay como tal una causa, como una asociación. Entonces, es como ahorita el COVID. O sea, digamos, si yo tengo un nexo epidemiológico, pues yo puedo ya hablar de que soy un caso sospechoso. Lo mismo es un virus. Entonces, si tiene un nexo epidemiológico, si se presentan brotes, entonces sospecho. Y esto es una clasificación según la gravedad. Cuando me llega el niño, yo puedo decir como, bueno, listo. Yo separo en lactantes y en niños menores, porque pues suelen, en niños mayores, porque suelen tener una clínica un poquito diferente, pero no es tampoco la gran diferencia. Yo puedo hablar de gravedad, ya en un lactante, cuando tengo una, pues ya sabemos taquimnea, cuando ya simplemente no es una febrícula, sino que ya me pasa fiebre. Cuando ya tenga leteo nasal, cianosis, una apnea intermitente, ya presente quejido, que ya el niño no me esté comiendo. Entonces, si el niño ya no me está comiendo, yo de verdad tengo que sospechar que el niño está malito. Perfusión, que esté baja. Y en niños mayores, casi lo mismo, que tenga cianosis, quejidos, signos de deshidratación, esto es muy importante, taquicardia. Entonces, estas son cosas que yo ya digo como, bueno, listo, mi niño está grave, lo tengo que, ya no solamente, ya no lo voy a dejar mandar a la casa, porque entonces ya el problema va a ser peor. En los niños grandes, aún así, no suelen haber tantas retracciones. Entonces, si aún así es difícil encontrar retracciones, aunque las encuentran en pequeños, pues ya en los niños más grandes es aún más difícil encontrar este tipo de retracciones. ¿Y qué pasa? Yo ya tengo mi clínica, ya me llegó mi niño, mis síntomas, ahora tengo que hacerle una radiografía. La radiografía es muy importante, pero no significa que sea indispensable. La radiografía prácticamente se ha convertido como en un bol estándar para poder manejar las neumonías y para poder diagnosticar las neumonías. Pero entonces, no, si mi niño, pues yo no le puedo tomar una radiografía, no voy a decir como, ah, bueno, entonces no, baila, no tiene, no, miremos las manifestaciones clínicas. Esta es una radiografía, tiene una neumonía de lóbulo inferior, aquí casi no se nota, pero que ustedes lo notan aquí, en el lóbulo inferior izquierdo. Si lo notan aquí, tiene bastantes consolidaciones. Entonces, recuerden, hay muchas controversias, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Pues nuestra escuela principalmente dice, tómele una radiografía, una P y una lateral. Y hay tres, prácticamente, patrones importantes para decir en la radiografía, que nos pueden como clasificar de cierta forma. Es muy importante que hay un predominio de un patrón a otro, pero no es diagnóstico diferencial de un germen u otro. ¿Listo? Entonces, que yo le haga la radiografía, yo no puedo saber si es un virus o es una bacteria. Es más probable que sea un virus o es más probable que sea una bacteria, dependiendo del patrón, pero no puedo decirlo de una vez. Entonces, hay un componente alveolar, hay un componente intersticial, y está el mixto, alveolo intersticial. Entonces, el componente alveolar suele darse principalmente en las infecciones bacterianas, y suelen darse principalmente, clásica, es como que lo que nos enseñan desde que entramos a la carrera de una neumonía, nos muestran la foto. Algo así es como una eslovar, también presentan áreas de confluencia, parches, sitios de consolidaciones, pueden ser focales o bilaterales. La mayoría, entonces, son solamente de un lado, pero pueden presentarse en cualquier forma, un tipo de presentación. Y es muy importante que estas puedan presentar derrames pleurales, y eso pues ya lo asocio más a bacterias. Entonces, si mi paciente me llega con un predominio alveolar, puede que yo diga como, listo, sí, puede ser una bacteria, más no descarto infecciones virales. Esta es una neumonía redonda, si ven aquí, prácticamente la consolidación. Es muy frecuente en las neumonías adquiridas en la comunidad. Y aquí la neumonía intersticial, la neumonía intersticial, entonces ya viene siendo un patrón diferente. En esta predominan las infecciones virales, ya suele ser más difuso, ya prácticamente es como en todo el pulmón. Bueno, aparecen opacidades peribronquiales y aparecen como hilos, o sea, como que sobresalen los hilos. Si ustedes ven, pues una radiografía de tórax normal en un paciente sano, pues no se vería tan oscuro. Pero entonces, si ven, hay unos hilos por acá. Entonces, que yo ya digo como, bueno, los dos pechos. En los pacientes chiquitos suelen haber impensas insuflaciones, entonces ya son como espacios en los cuales, pues ya la neumonía puede salir. Y esta es una neumonía mixta. Entonces, aquí puede, literalmente se dan los dos componentes, puede ser una locura, se da de todo. Entonces, ya tengo mi consolidación, ya tengo mis, el intersticio también está infectado. Por así decirlo, tiene el patrón. Y es muy importante la infección por micoplasma, que generalmente concomitante con otros virus pueden dar estos patrones. Listo, yo le hice la radiografía. ¿A quién se la repito? Pues en realidad la radiografía al principio, si me da, me aparece, yo ya digo, bueno, me ayuda muchísimo para mi diagnóstico. Entonces, pero yo se la repito a los pacientes que tengan una neumonía redonda. Entonces, la repetición se hace cada 24 o 72 horas. Le hace una radiografía de control. ¿Por qué se la repito? Porque la neumonía redonda puede también caracterizarse por algunas neoplasias. Puede tener complicaciones. Si a esos pacientes también tengo que repetir la radiografía, derrame pleural, atelictasias, neumatoceles o abscesos pulmonares. Si el paciente de verdad no me está mejorando con el tratamiento, que se los voy a explicar después. Si al paciente literalmente yo le estoy dando mis antibióticos, yo le estoy dando mi tratamiento y el paciente no me mejora, hable en la radiografía de control por si acaso. Y si tengo dudas del diagnóstico, aunque pues ya sabemos qué. Y la neumonía, neumonías nosocomiales, como antes eran llamadas, ahorita neumonías asociadas al cuidado de la salud. Bueno, háganselas, porque esos gérmenes suelen ser bastante fuertes en neumonías recurrentes. Entonces, laboratorios. Uy, bueno, listo. Entonces ya tenemos a nuestro paciente. Nuestro paciente llegó con síntomas. También llegó con, pues le hicimos la radiografía. Ahí se muestra que tiene una posible neumonía. Estos laboratorios, por así decirlo, si se los digo, ninguno es específico. O sea, ninguno te va a decir que el paciente tiene neumonía. Entonces, que sea como tal específico solamente para la neumonía cría de la pulmidad, no. Pero nos va a ayudar bastante. Ya saben, si un paciente tiene respuesta inflamatoria sistémica y tiene una desviación a la izquierda, entonces tiene una leucocitosis. El paciente tiene una neutrofili. Y me encuentra con PCRs más elevadas, PCRs por encima de 50. Entonces yo ya digo como, bueno, es más sospechoso de que sea bacteriana. Si presenta, entonces, al contrario. Si presenta, entonces, linfopenias o linfocitosis, porque entonces en los virus también puede ser que me bajen los deucos. Y las PCRs suelen ser bajas. Pero quiero que queden esto en claro. Aunque suele presentarse, no es factor neumónico de cada cosa. Esto no significa que siempre van a ser bacterianas. Esto no significa que siempre van a ser virales. Pero esto sí me ayuda bastante, la procalcitonina. La procalcitonina mayor a uno, de verdad me dice como es muy probable que sea una neumonía bacteriana. A los pacientes que tengan derrame pleural, entonces, háganle un cultivo de líquido pleural. Entonces, y ahí, pues ya con el cultivo, ya les van a decir que gérmenes presentan y demás. El frotis, nasofaringio. Entonces, ustedes pueden mandarlo por PCR y demás. Es difícil que ustedes tengan un perfil viral. Entonces, ustedes, o sea, normalmente uno no se encuentra con que, bueno, sí, el PIM, Array, toda esa cantidad de cosas que yo puedo tomarle a un virus, pues en realidad ustedes no lo van a encontrar en pueblo perdido, en un rural. Entonces, pues, complicado. Serologías, si ya pensamos que son atípicas. Y pacientes, ya, ya esto lo había dicho. Entonces, pacientes como, háganle un cultivo a ese derrame pleural. A ver qué sale. El hemocultivo. El hemocultivo, de verdad, es muy contradictorio. O sea, si usted lo hace y le sale, le sale positivo, muy bien. Pero en realidad que le sale negativo no significa nada. Poner al hemocultivo es de 72 horas que sea negativo si usted dice, o sea, si da negativo, aún así no me dice que mi paciente no tenga neumonía. Complicaciones. Si ustedes de verdad dejan que el niño continúe así, o pueden darse algunas complicaciones dependiendo de su estado. Entonces, puede tener el derrame pleural para el neumónico. Generalmente suele darse el derrame pleural en infecciones bacterianas, aurus o neumónico. Neumotoras, empiema pulmonar. Esto ya depende del líquido que usted le saque. Si el niño, para el niño, pues, se le sale un líquido en forma de pus. Si el niño, pues, presenta el pH bajo. Si el niño tiene una glucosa menor a 40, pues, ya usted diga cómo puede ser un empiema. Pueden presentar neumotoras, fístulas broncopleurales, obsesos pulmonares, neumonías necrosantes, pioneumotoras, en fin. Esto parece muy, 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 muy chévere. Es una estrategia del gobierno para las enfermedades frecuentes. Y AYEPI, de verdad, es algo muy bueno. Que, como tal, pues, no es como la ley para nosotros. Pues, deberíamos estudiar un poquito más. Pero, pues, si no sabemos y no tenemos ni idea de lo que está pasando, pues, busque AYEPI. AYEPI es una forma fácil, es una forma chévere de poder decir, uy, me voy a avientar y voy a ir a tal parte o voy a ir a tal parte. Y AYEPI, recuerdan que yo les dije que la taquimnea es muy importante. Pues, entonces, AYEPI, la practicante le dice, si usted tiene taquimnea, déjelo como neumonía. Y, entonces, al dejarlo como neumonía, entonces, trate de realizarle la radiografía. Los primeros, pues, inicie el antibiótico, trate la fiebre, haga todas estas cosas. Pero si de verdad usted ve que el niño ya está muy grave, si el niño ya tiene tirajes subcostales, si el niño tiene arnea, si el niño tiene una baja saturación, pues, entonces, ya puede decir que es grave, que este niño, de verdad, si lo tengo en este, este niño se me puede complicar. Entonces, es una neumonía grave, usted remítala, remítalo, mándenle, porque, entonces, este pueblo perdido no lo va a poder manejar y el niño, prácticamente, se le puede morir ahí. También puede presentar signos de peligro. Entonces, ya saben que el niño no coma, que el niño convulsione, que el niño presenta alteraciones en el estado de conciencia. Entonces, ustedes digan, como, uy, no, esto me preocupa. Entonces, generalmente, esos niños ya me digan, como, mejor lo remito. Y remítalo también a sitios donde, por lo menos, tengan UCI, ¿vale? Del resto, pues, puede presentarse una tos, un resfriado, un síntoma gripal, por así decirlo. Tratamiento. Uy, qué locura. ¿Por qué este niño? Porque, de verdad, nos complicamos demasiado con el tratamiento, y el tratamiento puede ser muy complicado, dependiendo de los gérmenes, dependiendo de todo, convulsionamos. Entonces, no, la idea es que, pues, podamos hacerlo de una forma sencilla, tratamiento, y podamos manejar a nuestro niño. Entonces, hay tres pilares básicos para el tratamiento, para el manejo del niño con neumonía, que son las medidas generales, medidas específicas, y el esquema de antibióticos. El esquema antibiótico puede ser ambulatorio o hospitalario, o sea, ya se los comento después, qué hacer en cada caso. Entonces, generalidades, hidraten, hidraten al niño, sí, denle una adecuada, denle comer, o sea, no lo van a dejar sin comida. Imagínense que ustedes están manejándole, están dando antibióticos, pero el niño ni siquiera está bien hidratado y les hace un shock. Entonces, no. Oxígeno. Si el niño no está respirando, denle oxígeno. El niño no puede quedarse sin oxígeno. Entonces, la idea es que la saturación supere a los 90, la 92%. Entonces, pues, imagínense que el pulmón bien dañado que está, bien infectado, ahí está súper enfermo el pulmón, y ustedes no le dan oxígeno, entonces, pues, en realidad, al niño no les va a mejorar para nada. Y, pues, entonces, el niño va a hacer una hipoxemia y demás. Traten la fiebre y el dolor, denle antipiréticos, denle energésico, acetaminofén. Entonces, para que el niño mejore, o sea, al niño también le duele, el niño también presenta fiebre, presenta malestar. Vale, entonces, denle en esas cosas. Si presenta otras enfermedades, si tiene, no sé, pues, síndrome nefrótico y demás, pues, maneje también esas enfermedades. O sea, no le van a decir como, ay, no, sí, pues, solamente vamos a manejar la neumonía y que las demás enfermedades, pues, él ya verá. No, o sea, el niño es un globo que capta todo eso. Y ya esto es muy importante, es que ustedes decidan, lo mando para la casa, no lo mando para la casa, lo dejo hospitalizado o lo mando a UCI. Entonces, criterios de hospitalización. Cualquier signo de gravedad que yo les había contado antes, recuerdan retracciones, saturación baja, entonces, en esos signos de gravedad, ustedes mejor hospitalícenlo, mínimo déjenlo en observación y estén pendientes de ese niño, estén pendientes de los controles de signos vitales. No pueden mandarlo para la casa. De verdad que ese niño que en la casa, ustedes se arriesgan mucho y ese niño puede terminar complicándose. Entonces, no queremos eso. Menores de tres meses, hospitalícelo. Así, no, hospitalícelo de una vez. Apneas, signos de dificultad respiratoria, ya les había dicho, tirajes costales, aletas nasales, cianosis, quejido, que presenten una baja saturación, intolerancia a que no esté comiendo, que usted vea ese niño, también en sexto sentido funciona. Usted dice, no me gusta ese niño, entonces déjelo, déjelo. O sea, si usted dice, como no, mejor, prefiero dejarlo, déjelo. Que no le esté mejorando el medicamento ambulatoriamente. Si el niño llegó, no llegó tan mal, usted lo mandó para la casa, le dio el tratamiento, pero en la casa no se está mejorando. Y a los tres días regresa ese niño, pues entonces déjelo en el hospital y mira a ver por qué no le está funcionando ese medicamento. Mira a ver si le están dando el medicamento. Entonces, a eso recibe, también como un recibir en un sitio no óptimo para el tratamiento, pues la idea es que el niño reciba el tratamiento. Si se va para su casa donde no le van a dar el tratamiento o el medicamento, pues no. No, que tengan, estén inmunodeprimidos, que tengan neumonías complicadas, esos hospitalícelos. Medidas específicas, tratamiento antibiótico, seguridad terapéutica, y pues ya escoja adecuadamente dependiendo de los niveles de resistencia que hayan. Esquema antibiótico ambulatorio. Esto lo separaban así, o sea, voy a dar de una forma más sencilla para que lo entiendan, para la casa. Si el niño me presenta fiebre, lo más probable es que sea una infección típica. Entonces, la mayoría de veces yo le doy amoxicilina a estas dosis. ¿Cuándo hay amoxicilina con ácido clavulánico? Cuando el paciente no está vacunado. Entonces, ustedes saben que el hemófilo se influencia. Tiene la resistencia por parte de esta bacteria es por beta-lactamases. Entonces, pues, lo que yo voy a hacer con este ácido es simplemente competir con eso y esto es lo que me va a ayudar en caso tal de estos pacientes. Si no está vacunado o si hay pacientes que no mejoran con la amoxicilina, pues, entonces, dale amoxicilina con ácido clavulánico que puede funcionarle bastante bien. Y si ya no es urbactán, pues, ya se usaría más que todo en el hospital, pero, pues, también si se lo puede dar, mejor, déjese en el hospital. Esto es como ya una medida, como la tercera opción. Estas también se las puede dar. Cefalosporinas, penicilinas, pero, pues, si puede y la amoxicilina es difícil de conseguir, mejor déjese en la amoxicilina. Si no mejora, pues, vaya avanzando. Aferiles, aquí lo toma como aferil prácticamente cuando son neumonías antíticas. Pero, entonces, yo puedo decir como, bueno, a estos funcionan bastante bien los aminoblucócidos, perdón, los macrólidos, eritromicina, acitomicina, eritromicina, entonces, estos antibióticos me sirven bastante para cuando son atípicas. Entonces, pues, que tenga fiebre no, pero, entonces, si les llega a febrir y usted ya dijo, no, tiene una neumonía, pues, dele, entonces, dele, dele, dele a uno de estos. Y listo. El esquema antibiótico hospitalario. Usted, entonces, decidió dejar al paciente en el hospital. A los niños pequeños, pues, por general, tiene que cubrir los gram negativos que probablemente tenga o, pues, ya sabemos, las bacterias principales en neonatos. Entonces, puede dar la ampicilina más amino glucócidos, ampicilina más cefalosporina, oxacilina más cefalosporina. Esto ya es como de segunda línea, o sea, ya mucho después. Siguen haciendo esta clasificación en los pacientes de uno a tres meses, pues, entonces, estos pacientes son a febriles, como ya les decía, dele macrólidos en el hospital. Si son febriles, pues, de la ampicilina en el hospital. De la ampicilina. Y cefalosporina, pues, ya, caso tal de que estoy yo como no, pues, no le van a la ampicilina, le van a ser una cefalosporina. Igual pasa. Los niños más grandicitos, entonces, ya de la ampicilina, penicilinas, medias, caso tal de que sea hemófilos, entonces, es especialidad azulpartam. Y que ya tenga, lo mismo, penicilinas y cefalosporinas. Traslado a UCI. Entonces, ya mi niño llegó, ya lo tengo hospitalizado, pero entonces, no me mejora y presenta esto. Al contrario, se me complica. Entonces, tengo, pues, los criterios también, tengo una baja saturación, una saturación menor al 92%, con una FIO2 alta, o sea, yo le estoy dando mucho oxígeno a ese niño y nada que me sube, entonces, déjelo, pásalo a UCI. No se complique, pásalo a UCI, que entonces, ya tienen el mejor manejo. Pacientes que entren en shock. Pacientes que presenten alteraciones, no, alteraciones respiratorias, dificultad respiratoria, con el sin aumento de la presión arterial de CO2. Pacientes que tengan apneas o respiraciones irregulares, que yo te diga como WIMO, touch, pájelo a UCI. Derrames plebrales para neumónicos, que persiste aún así con el drenaje, que tengan neumotórax, descompensación de las enfermedades crónicas, o sea, si al paciente prácticamente le tengo que hacer una dialisis, pues, imagínense entonces, mejor, pájelo, a UCI. Se presentan alteraciones en el estado de conciencia. ¿Y qué hace con estos pacientes que refieren que pacientes tóxicos? La verdad no me gusta esa palabra, pero bueno. Pacientes que ya están muy complicados, que ya vayan a UCI, entonces, las mayores de complicaciones suelen darse por auros, metilicilinos resistentes, de oxacilina. Bueno, allá en UCI ya irán, pero entonces, a esos pacientes es mejor manejarlos con una oxacilina, o vancomicina, que eso les ayuda bastante con esa resistencia. En un otro, es el mismo manejo anterior. En ampicilina, de una a tres meses, pues, ya le puede dar estos medicamentos. En niños de tres meses a cinco años, pues, ya ustedes están empezando en cefalosporinas de tercera generación. Igual, o sea, niños ya más grandes también están empezando, entonces, probablemente para estos complicados, o ya niños que me estén en UCI, pues, denle, esta se va a las pulinas de tercera. Estas son una lista de dosis, pues, ya las dosis las pueden buscar en cualquier madre de México, pero pues, por si acaso. No les dije, ¿cuándo dar un antibiótico, de cuándo no dar un antibiótico, una neumonía? Es muy importante antes de que hubiera continuado. ¿Cuándo hay antibiótico? Uy, complicado, es que ya ahorita se está mandando un antibiótico para todo, pero en caso tal de neumonía que tiene la comunidad, que no podemos descartar que sea una infección por virus, entonces, no hay un antiviral, que yo ya como voy a manejarlo para una neumonía, no, o sea, que ustedes les vayan a dar algún, antiviral, no. Generalmente ellos tienen una resolución, no rápida, pero pues, por lo menos resuelven solos. En estos pacientes, pues, no es necesario usar antibióticos. Si usted ya lo ve muy complicado, es difícil no saber que usted tenga bacteria. Entonces, como yo les decía, o sea, la verdad es complicado uno poder hacer una PCR, un filmar radio, todas esas cosas, pues, como que, entonces, en estos pacientes, la mayoría de veces lo que hace la gente simplemente es mandarle antibiótico, terapia, profiláctico, antibiótico, y decir, mejor peco por exceso. Vale. Y nada, pues, espero que por lo menos hayan quedado con esta cara, que hayan mejorado un poco, entonces, en los conocimientos, y que no estemos tan perdidos con eso. Importante, recuerden, entonces, que estamos en periodo de cuarentena, quedémonos en casa, y tratemos de evitar complicaciones, por así decirlo. Y ya, gracias, gracias, recibo preguntas, dudas, inquietudes. Felicitaciones, también las recibo. Inquietudes. Literal. Hola, hola, Rolito. Tengo una pregunta, o sea, tenía entendido que, que, o sea, la nacional, como escuela, daba de primera línea de manejo, penicilina cristalina, 200 mil unidades, para neumonía adquirida en la comunidad, antes de usar ya la moxicilina, que pues, normalmente es la que suele enviar todo el mundo. Entonces, no sé. Sí, de hecho, de hecho, nosotros como Nacho también mandamos penicilina, entonces, pues la moxicilina generalmente se le suele dar a pacientes ya ambulatorios, casi todo el mundo lo hace, no es malo, también se le puede dar la penicilina, no hay una gran diferencia entre las dos, entonces, pues si yo le mando una u otra, pues tampoco es como sea, pero pues nosotros tenemos ya la costumbre y ya estamos acostumbrados a esas cosas. Entonces, no, no hay como tal una predilección de uno u otro. Hay algunas guías que dicen que, y la asociación española también menciona, y dice como no, pues primero empieza con la moxicilina, y si el paciente no le mejora, denle penicilina. Pero, pues así que tiene evidencia de que yo, hay una diferencia entre uno y otro, pues más como por todo por la resistencia. Hola, ¿cómo estás Raúl? Me gustó tu charla. Lo importante que tenemos que tener en cuenta, es que el régimen de amoxicilina se hace en el paciente ambulatorio, con amoxicilina, en dosis de 90 miligramos kilo. La penicilina genesis se usa como primera línea en caso de paciente hospitalizado, con los criterios que ya Raúl había dicho, para hospitalizar al niño. Y la segunda opción sería la ampicilina, aunque esa no está como muy extendida. Entonces, la recomendación es que en paciente hospitalizado, con sospecha de neumonía típica por neumococo, pues damos penicilina cristalina, como ustedes habían dicho. Tengo una aclaración Raúl, en alguna de las diapositivas mencionaste que, en caso de sospecha de estafilococo aureus meticilino resistente, podrías dar oxacilina. La oxacilina es efectiva contra estafilococo aureus meticilino sensible. La meticilina es en el antibiótico que ponen para establecer la resistencia a la resistencia con beta-lactamases. Entonces, la oxacilina sería, el medicinio resistente sería resistente a la oxacilina. Eso es como una aclaración que quería darte. También otra aclaración, ¿Sería bueno darle banco? Sí, vancomicina, línea solida, algunos usan, pero la vancomicina es el antibiótico a elección. Otra aclaración, dijiste que, en algún momento, que la diferencia entre la bronquiolitis y la neumonía es el estrior. Normalmente la bronquiolitis no genera estrior, sino son más los cuadros obstructivos de la vía aérea alta, en caso, digamos, del crop y otras enfermedades que comprometen la vía aérea alta. Esos son los que causan estrior. Acuérdense que la bronquiolitis tiene un espectro clínico parecido al asma, entonces lo que va a generar son sibilancias expiratorias. Y eso es como la aclaración que quería decirte. Todo lo demás, me gustó tu charla, me pareció que la enfocaste muy bien, y te quería felicitar porque hiciste una buena revisión. Vale, gracias. ¿Otras preguntas, dudas? ¿No? Listo. Entonces, también quiero hacerles una promoción, pues ya que estén muy pendientes del grupo, prácticamente ahí va a haber otra charla, si no estoy mal, este viernes, entonces estén muy pendientes. Y no, gracias a ustedes, muchachos, que les vaya muy bien, que disfruten esta cuarentena.